Con el suelo de asociadas y brazadas en el instante Tomando una foto y tú también estás metida Y siempre con tus amigos viviendo las películas Con los cornichos como la cura ¿Quién te ha visto como asesina? Siempre está activa Para fumar de las palabras de la estima Viviendo con los panas y tú quieres quitar Y para la planta activa Me encanta el acento de Colombia Y ese medio de mar cuando baila Con ese cuerpo parece Venezuela Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiembla, que tiembla, que tiembla Que tiembla, que tiembla, que tiembla Que tiembla, que tiembla Mueve esa nalga ahora que tiembla Que tiembla, que tiembla, que tiembla Que tiembla, que tiembla, que tiembla Que tiembla, que tiembla Mueve esa nalga ahora que tiembla Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti te aproveché Si la diaba fuiste tú Esa boquita la deseo, ese puertito no lo que yo, esa gatita la tome yo, por lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la deseo, ese puertito no lo que yo, esa gatita la tome yo, por lo que tengo yo, yo, yo. Son chicas de día, de ahorita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el roche. Si te deja ya te agarra, te matiza, te lo guita, te devola y te lo hace caricoche. Esa boquita la deseo, si te deja ya te agarra, te lo guita, te lo guita, te lo guita, te lo guita, te lo guita.